Latinoamérica y el Caribe pueden aprender de la experiencia china en cuanto a la lucha contra el nuevo coronavirus y desarrollo sostenible e igualitario según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Creo que China ha tomado decisiones muy asertivas en el sentido de decir vamos a la contención para aplanar la curva y de ahí vamos a la reactivación que es donde está ahora China. Nosotros tenemos mucho que aprender de esa experiencia. Tras mencionar que China es un país fundamental en el mundo para la provisión de bienes públicos, destacó que el país asiático sigue siendo un socio muy central para esta región y que tenemos que reactivar nuestra relación para ver primero sus lecciones aprendidas que son sumamente importantes. Recordó que se llevó a cabo en marzo pasado una reunión virtual convocada por México entre China y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, en la que el país asiático compartió con otros 32 países su experiencia en la lucha contra el nuevo coronavirus. Si tú reabres la economía y tienes brotes pandémicos nuevamente tendrás que cerrarla, entonces un poco me parece que tenemos que aprender lo que hizo China, Corea, Vietnam, Singapur e incluso Europa, que hicieron un cierre profundo y lograron bajar la expansión de la pandemia y sobre todo lograron aplanar la curva de contagio. Por otro lado, destacó la importancia de la cooperación internacional en estos tiempos de pandemia debido a que la región latinoamericana solo produce un 4% de las medicinas y de los equipos médicos, mientras el resto viene de afuera a través de donaciones o compras. En su opinión, la cooperación con China ahora ha pasado a un terreno no tradicional como es la cooperación sanitaria, la cual ha sido muy importante con la donación de equipos médicos a países de la región. Según la Cepal, más allá de la crisis sanitaria, la pandemia llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región, con una caída del 5.3% del PIB para 2020 y una reducción del 15% del valor de las exportaciones. Como consecuencia, la pobreza va a incrementarse en 30 millones de personas, de 186 millones a 215 millones, mientras que la pobreza extrema aumentará del 11 al 13.5%, es decir, de 67 millones a 83 millones. Subrayó que la cooperación entre la región y China tiene que darse en el marco de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible de la ONU para lograr los dos propósitos de igualdad y sostenibilidad ambiental. En cuanto al comercio con China, afirmó que el país asiático verdaderamente es el primer socio comercial de Sudamérica y socio comercial importantísimo para esta región, por lo que la ruptura de las caderas de valor con China ejerció un gran efecto en Latinoamérica. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.